El Banco Central de Costa Rica ha emitido su nueva cifra de crecimiento para Costa Rica y bueno, 4,2% pareciera que no solamente es una excelente cifra, no se empezaría a colocar en segundo lugar en Centroamérica, detrás de Panamá. Y bueno, con respecto a la lectura de hace tres meses, que era 3,3%, me parece que se han excedido el positivismo en todo esto y veamos cómo van a estar todos los segmentos de la economía creciendo para este año 2023. En agricultura va a estar creciendo 0,8%, cosa que no es nada nuevo. En el tema de manufactura, jalando la carreta por el tema de zonas francas va a crecer un 6% y en construcción me detengo porque acá el 7,5%, a ver, está bien que está creciendo la construcción y está muy bien que la construcción privada esté jalando la carreta. Pero sabiendo que la construcción pública, incluso dentro del documento del Banco Central, habla de que va a estar en retroceso, 7,5% para este año me parece demasiado optimista. Pero bueno, vamos a seguir. En el comercio va a ser un 2,7%, en el tema de transporte un 2,1%, tenemos hoteles y restaurantes con un 9,5%. Acá creemos que todos vamos a tener un fotofinish espectacular, pero con respecto a la apreciación que ha tenido el dólar en los últimos meses, tener un tema de hoteles y restaurantes en 9,5%, otro número que se fue demasiado alegre hacia arriba. Pero bueno, acá Dios nos agarre confesados y ojalá todos estos números se hagan realidad, al igual que servicios profesionales que está creciendo 7,6%, que apalancados en servicios que tenemos en Costa Rica podría darse ese número. El resto de la economía un 2,9%. Claro está, hay una nota al pie. Todo esto se puede dar, sí, solo sí. No hay problemas de reserva federal de los Estados Unidos, o sea, política restrictiva y acaban de aumentar las tasas de interés en ese país. Intensificación de conflictos geopolíticos que podrían subir el precio de materias primas, incluso gasolina, Ucrania, Rusia. Y por supuesto, algún crecimiento menor de socios comerciales, calentamiento global, también lo colocaron por ahí, y el fenómeno del niño que también podría estar afectando algo. En línea general es 4,2, es el número que nos da el Banco Central, y ojalá el número real se acerque a ese número, porque así tendríamos un país espectacular para 2023.